¡Somos Compartidos Valores! ¡Los otros queridos chauquiladas! ¡Somos Compartidos Valores! 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 ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna para el primer coro! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Eres el gusto a la aleluya de la subverna! ¡Viva! 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 ¡Nos vemos! 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 ¡Nos vemos!